Cada equis tiempo Netflix nos trae una nueva serie española. Esta vez le ha tocado el turno a una serie mágica. Tú no eres especial nos lleva hasta un pequeño pueblo del norte de España en donde son míticas las leyendas sobre las brujas y la magia. Una chica que tiene que mudarse desde Barcelona comprobará por sí misma que este sitio sí que es especial. En este vídeo te resumo, tú no eres especial. Esta chica es Amaya y va de camino a Salavarría, un pequeño pueblo donde se crió su madre y donde ahora tienen que volver para empezar de cero. Como todos los comienzos, Amaya y Ona no lo pasan nada bien al principio. Las hermanas ya tenían una vida formada en Barcelona y este pueblo en donde todo el mundo se conoce se les queda pequeño. Amaya asiste así al primer día de clase. La chica desde el principio no pasa desapercibida y llama la atención de Javi que no duda en acercarse a hablar con ella. El chico le presenta a sus dos amigos, Zao y Lucía, que están debatiendo a quién de la pareja más perfecta del instituto se tirarían. Si a Asier, del que enseguida Amaya se queda embobada, o a Irene, una chica perfecta en todos los sentidos pero que oculta algo que el grupo va a intentar averiguar. Pronto Amaya se entera por una anciana cotilla del pueblo que su abuela era famosa allí por sus poderes especiales y sus rituales que conseguían todo lo que se proponía. Amaya no se lo cree mucho, pero cuando encuentra en el desván de su nueva casa un montón de objetos mágicos, la chica enseguida empieza a pensar que quizás su abuela sí que era bruja. Cuando su nuevo grupo se entera de esto, deciden probar a ver si la magia se ha transmitido de generación en generación hasta llegar a Amaya. Los chicos prueban a hacerle un ritual a Chivite, un chaval de clase que no paró de hacer bullying a Javi por su orientación cuando eran más pequeños. El grupo se lo toma medio a cachondeo, pero horas más tarde durante una fiesta se enteran de que el chico ha tenido un accidente con su moto. Amaya empieza a pensar que quizás tenga poderes. Bueno, paro el resumen unos segundos para contarte que también puedes ver un montón de resúmenes de películas en el otro canal de Te Resumo. Porque sí, ahora mismo estás en el canal Te Resumo Series, pero si te vas a Te Resumo Películas encontrarás un montón de cine con resúmenes de las últimas películas de estreno y también de las películas más importantes de las últimas décadas. Así que ya sabes, pausa este vídeo unos segundos y ve corriendo al canal de películas a dejar por allí tu suscripción, activando por supuesto la campanita, no te olvides, para que YouTube te avise cada vez que suba nuevo vídeo. Y bueno, sin más, seguimos con lo que estábamos. Aprovechando que le ha salido bien la cosa y tirando de que es la nieta de Petra Azquerra, empieza a cobrar a todo aquel que le pide algún tipo de ritual. Joaquin, un compañero de clase, le pide un amarre amoroso para que Zuri caiga rendida de nuevo a sus pies. Sin embargo, la cosa parece que no funciona y Amaya y Lucía deciden intervenir para ayudar un poquito a la magia. Amaya se da cuenta de que quizás ella no es tan especial como lo era su abuela, y decide centrarse en otras cosas importantes para ella. Como por ejemplo averiguar ahora que ha escuchado algo de un novio que su madre tuvo en el pueblo y con el que no acabó bien, si este puede ser su padre. Y es que Amaya nunca ha llegado a saber quién es su padre biológico. Por lo que la chica decide con la ayuda de su amigo Javi, emprender una búsqueda del hombre con tan solo un nombre. Tras varios intentos y todos fallidos, Amaya acaba descubriendo una carta en el desván de cuando su madre era adolescente, que tiene justo el año en el que ella nació. Amaya decide entonces montarse en un autobús e ir hasta el lugar donde el hombre trabaja. Cuando llega allí, le hace unas cuantas preguntas al hombre, descubriendo el por qué su padre dejó a su madre. Y es que era una relación prohibida porque el hombre ya estaba casado con esta mujer. Amaya vuelve decepcionada a casa y decide hacer como que nada ha pasado intentando, eso sí, aferrarse más a la que considera su familia. El padre de su hermana, esta a la que trata de ayudar porque no paran de meterse con ella en el pueblo por ser negra, y su madre que les tiene preparadas una sorpresita muy especial. La mujer ha conocido a un hombre que justamente es el profesor coñazo de Amaya. La chica no lo lleva muy bien que digamos, pero al menos ve que su madre está comenzando a ser feliz. Algo que quiere conseguir ella también, y poco a poco y sin quererlo se va metiendo en la relación entre Irene y Asier. La chica está yendo al psicólogo y parece ser que algo le atormenta porque no para de tener discusiones con Asier. Poco a poco Amaya e Irene van teniendo mejor relación, ya que al principio era casi nula. Cuando la chica le pide ayuda mágica a Amaya para atreverse a contar su secreto, Amaya flipa con lo que la chica le cuenta. Y es que Irene en realidad es lesbiana y no se atreve a decírselo a Asier. Amaya digamos que usa un poquito a su favor el don que cree que su abuela le ha heredado, y comienza a echar las cartas a colegas de su grupo para así acabar echándoselas a Asier, y poder abrirle un poquito los ojos con respecto a Irene. Y es que Amaya ya está loquita por Asier. Cuatro palabras tontas que ha tenido con él más un pedazo de morré en una fiesta aprovechando que la pareja estaba mal, le han servido para proponerse que quiere estar con él como sea. Pero Amaya, aparte de lidiar con todo esto, tiene que ayudar a sus amigos que también tienen sus propios problemas. La chica aprovecha que Chivite viene a decirle que necesita su ayuda mágica para ayudar a Javi que Chivite tenga que pedirle perdón por lo que le hizo en el pasado. El chico lo intenta, pero Javi le deja claro que todo lo que le hizo no se olvida con un perdón que ni siquiera le sale sincero. Javi, que tiene mucho carácter, está casi a punto de soltarle al chico lo que sabe de su padre. Y es que Javi se ha abierto una red social para ligar, y como en el pueblo digamos no hay muchos homosexuales abiertamente reconocidos como él, acaba quedando con un tío sin foto de cara que resulta ser el padre de Chivite. Pero bueno, finalmente es bueno y no se lo dice al chaval, y de esta forma el karma y el conjuro que Amaya le hizo y el chico acaba liándose con uno nuevo del pueblo que no paraba de mirarle. Lucía va de liberal y de que se tira a todo lo que quiere, pero en el fondo está deseando encontrar al chico que la quiera de verdad. Ese podría ser perfectamente Zhao, que está coladito por ella, pero Lucía le da largas cuando el chico decide decirle lo que siente por ella. Durante una noche de borrachera, Zhao acaba liándose con Amaya que está jodidísima con el tema Irene Asier por algo muy fuerte que va a pasar, que ahora después os lo cuento. Esto lo ve Lucía, dándose cuenta de que quizás no pasa tanto de Zhao como ella piensa. Gracias al colgante mágico que Amaya le hace a Irene, la chica se arma por fin de valor y decide romper con Asier. Parece que las cosas le están saliendo bien Amaya hasta que la chica se entera por su hermana que muy probablemente puedan volver a Barcelona. Amaya se da cuenta de que ha encajado tan bien en el pueblo que ahora no quiere marcharse y más ahora que tiene la posibilidad de tener algo con Asier. Este no sabe que su novia lo ha dejado porque es lesbiana y Amaya, viendo que el chico está desesperado tratando de encontrar el motivo, se lo suelta. La chica piensa que nadie se va a enterar del secreto de Irene, lo que no parece saber aún es que está en un pueblo donde los chismes corren como la pólvora. Durante una fiesta en la que Amaya llega a triunfal, Irene le lanza toda su bebida en la cara diciéndole que es una chivata. Pero como Amaya no está para perder el tiempo, tras estar un poquito de bajón, su amigo Javi la incita a buscar aquello que quiere, y es por lo que Amaya decide entonces lanzarse a Asier. Sin embargo, la respuesta no es la que ella esperaba, diciéndole a Asier que no quiere nada con ella, y dándose cuenta además de que todo este tiempo la chica ha estado usando sus supuestos poderes para intentar ligárselo. La cosa entre ellos no puede acabar peor, y es cuando Amaya se acaba liando con Zhao. Javi con el chico misterioso que no tenía foto en la app de ligar, y Lucía que no sabe por qué le da celos ver a Amaya con Zhao, con chivite. Amaya sin embargo, convencida de que el tema de la magia ha sido solo un juego, y de que ella no es como su abuela, decide que quizás no sea tan mala idea dejar el pueblo y volverse a Barcelona. ¡Gracias!